Carmen y mamá, date el cumpleaños hoy, que dice así Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti Cumpleaños Carmen Rivas Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo yo a ti Cumpleaños Carmen Rivas Cumpleaños feliz Que cumplan mucho y que cumplan más Que cumplas mucho lleno de felicidad Cumpleaños feliz Te deseo yo cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseo yo a ti Cuídate mucho, que Dios te bendiga Y que pases un bonito día Y que te den mucho, 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 mucho regalos Chaito